Hola hola a todos y bienvenidos a Historia Full, bueno en el video anterior hablamos acerca de los sumerios, sus aspectos más importantes y la historia principal de esta civilización. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la civilización Akkadia que fue una de las civilizaciones más importantes de Mesopotamia, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. Los Akkadios se cree que eran originarios del norte de Mesopotamia, cercanos a la ciudad de Kish, ellos constituyeron el primer imperio conocido que extendió sus dominios por una considerable extensión territorial y que por primera vez fue capaz de reunir bajo su dominio a numerosas ciudades y estado. Lograron extenderse por Mesopotamia desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. Los Akkadios eran de origen semita incluyendo su lengua que era bastante distinta a la sumeria. El comienzo de los Akkadios empezó en el año 2334 a.C. cuando un funcionario semita de la corte de rey de la ciudad-estado de Kish se sublevó y asumió el poder real. Se hizo llamar a sí mismo Sargon y desde Kish dirigió su ejército contra el rey sumerio Lugalsagesi, que era el señor y rey de la ciudad de Uruk, la más próspera de la civilización sumeria. Sargon y su ejército derrotaron a Lugalsagesi y después Sargon y su ejército continuaron la conquista de tres ciudades sumerias más, Ur, Lagash y Uma. Después de esto, la civilización sumeria estuvo bajo estado de ocupación y luego Sargon continuó con sus soldados hasta llegar a las orillas del Golfo Pérsico. Luego de la victoria, Sargon construyó su propia capital junto al río Béufrates, cerca del actual Bagdad. De ahí, su reino y sus habitantes recibieron el nombre de Akkadios. Sin embargo, las campañas militares continuaron y los Akkadios lograron derrotar al imperio Alamita y someterlos. Sargon gobernó el imperio hasta el año 2279 a.C. Luego de Sargon, asumieron varios reyes que tuvieron que enfrentar revueltas de los sumerios sometidos. También los sucesores enfrentaron fuertes guerras contra los Asirios y los Júritas y los pueblos guerreros llamados los Luyubí. El último emperador, llamado Sharkalizarri, fue asesinado por sus propios súbditos, que lucharon entre ellos para tomar el poder. Esto ocasionó la debilidad general del imperio, el cual se debilitó frente a la invasión de los pueblos nómadas de las montañas del Monte de los Agros, quienes destruyeron al imperio Akkadio para siempre. Los Akkadios fueron conocidos por su poderoso ejército y porque también ellos eran despiadados, derribaban las murallas y destruían las ciudades hasta sus cimientos. Varias tablillas de arcilla y monumentos de piedra muestran a los Akkadios saqueando y destruyendo y asesinando por donde conquistaban. Bueno, hasta acá llega el video, si les gustó pueden dejar un like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video vamos a hablar acerca del imperio Babilonio y de sus principales características, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y gracias.